Gracias por visitar el dictamen online donde les presentamos la información más relevante de este sábado 28 de julio del 2012. Luego de haber confundido la ruta de vuelo que la llevó hasta Querétaro, la actriz y cantante Ninel Conde arribó a la plaza cívica de Boca del Río para encabezar el tradicional al baño de las fiestas de Santa Ana. Acompañada del alcalde Salvador Manzur, la también modelo hizo su aparición en el escenario en donde con apoyo de bomberos conurbados ambos fueron mojados. El senador electo por el PRI en Veracruz, Héctor Yunes Landa, descartó que en la próxima reunión de la dirigencia nacional, la cual sostendrá con senadores electos, vaya a buscar la coordinación parlamentaria. La cita, de acuerdo con lo expresado por el dirigente nacional Pedro Joaquín Cotwell, será el próximo 6 de agosto en donde además de concretar posturas, los senadores electos elegirán a su próximo coordinador parlamentario. Tras el inicio de la temporada de lluvias, algunos tramos carreteros principalmente de la zona cerrada se han visto afectados por las condiciones climatológicas adversas, así lo señaló el secretario de Comunicaciones del Estado, Raúl Zarrabal Ferat. Fuimos a revisar por los desgajamientos en los cerros cercanos al municipio de Mariano Escobedo. Estamos revisando alrededor del pico de Orizaba, hubo desgajamiento del cerro. Seguimos evaluando, dijo el funcionario, quien también precisó que el tramo dañado por el desgajamiento del cerro es el que dirige a Temazcatitla, en el municipio de Mariano Escobedo, y es donde actualmente se trabaja para poder reactivar el tránsito en el menor tiempo posible. A partir de este sábado llega a la zona condurbada Veracruz-Boca del Río la campaña gratuita Salvemos el Corazón de las Mujeres, que se realiza a nivel nacional con la Fundación Científica AstraZeneca y que estará aquí por lo menos 10 días. Al respecto, Carlos Gutiérrez, supervisor de la campaña en Veracruz, dijo que a esta pueden acudir mujeres arriba de 35 años, de preferencia en ayunas, en la explanada del conocido centro comercial que se ubica en la avenida Ejército Mexicano. Ahí se encuentra una unidad móvil, médico y enfermeras que se encargarán de hacer los exámenes de triglicéridos y colesterol. Debido a la difícil situación económica por la que atraviesan muchos municipios de la entidad y con la finalidad de optimizar los recursos públicos, el Ayuntamiento de Medellín también lleva a cabo un proceso de reingeniería en distintas áreas, así lo informó Sergio Francisco Palencia Pérez, secretario de dicha localidad. El funcionario señaló que serán alrededor de 50 elementos de confianza, los cuales serán dados de baja, respetando las plazas del personal sindicalizado. En medio de su campaña de reelección, la secretaria general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, Elizabeth Melquiades Rodríguez, descartó utilizar a beneficio personal el cargo, pues por el contrario, desde la titularidad sindical apoya a quienes por años han sufrido discriminación como son los trabajadores de contrato. El secretario general del Comité Directivo de la CNOP, Mario Ortiz, solicitó esta mañana a la dirigencia estatal del PRI someter a análisis el caso del PRIista y dirigente de los taxistas de Certacabel, Víctor Segovia Mendoza, tras obtener pruebas de que en las pasadas elecciones operó a favor del partido Acción Nacional. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle las pruebas al partido. Él ahora anda reclamando un triunfo, del cual fue derrota aquí en la zona conurbada. No levantemos la mano a un presidente que fue electo por el resto del país y no por nosotros. Él traicionó al partido. Víctor Segovia Mendoza es un traidor, así lo señaló Mario Ortiz. En México, los sacerdotes acusados de abuso sexual son encubiertos por autoridades y la propia Iglesia Católica, por lo que muy pocos han sido sancionados penalmente por dicho delito. Así lo informó José Bonilla Sada, secretario de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes. El también abogado defensor de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual aseguró que en nuestro país es alta la incidencia de presuntos sacerdotes pederastas, aunque pocas veces se determina su responsabilidad penal y se les encarcela. El ex estudiante de posgrado acusado del cruento tiroteo en una sala de cine de Colorado estaba recibiendo tratamiento de una psiquiatría en la universidad donde estudió, de acuerdo con documentos judiciales presentados el viernes. Los abogados de la defensa de James Holmes, de 24 años, hicieron la revelación en una moción ante la corte del caso. La moción tiene el propósito de descubrir a la fuente de la filtración hecha a algunos medios de comunicación de que Holmes le envió a un psiquiatra un paquete conteniendo una libreta con descripciones de un ataque. Carlos Slim Gelu, presidente honorario vitalicio de Grupo Carso, alertó sobre el creciente desempleo entre la población de jóvenes. Afirmó que solo con la puesta en marcha de cambios estructurales entre las sociedades que conlleven a la generación de nuevas instituciones y el uso avanzado de la tecnología, se logrará abatir uno de los problemas más graves que trajeron las sucesivas crisis económicas. Michael Fields se quedó sin medalla en la justa olímpica de Londres 2012. No logró imponerse como hace cuatro años en los 400 metros estilo combinado en natación, prueba la que se clasificó como último con 4 minutos 13 segundos. Finalmente la medalla de oro quedó en manos estadounidenses, ya que Lush logró imponerse al registrar un tiempo de 4 minutos 5 segundos, más de segundo y medio por detrás del récord mundial y olímpico que pertenece a Philips. Tras producir el musical de Spider-Man en Nueva York, el cineasta Fernando Robsart hará teatro a fines de año, con alguna de las dos obras que tiene en cartera. Una es neoyorquina, de la que se reserva el nombre y otra es por completo mexicana. En Lemon no se entró las ganas de hacer teatro, la extranjera es una mezcla de drama de comedia, la mexicana una historia de terror, indicó Robsart. El dispositivo espacial Kepler, que tiene por misión buscar planetas habitables que se encuentran más allá de nuestro Sol, halló un sistema planetario que se distribuye como el nuestro. En nuestro sistema solar varios planetas orbitan en el mismo plano geométrico. Hasta ahora los científicos se han cuestionado si esta formación tan ordenada es una excepción o es algo común en el universo. Esta ha sido la información más relevante de este sábado 28 de julio. Los esperamos mañana en el dictamen online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!